Momentos de tensión se vivieron esta mañana en el sector La Peña 2 de la comuna de Coronel, ya que desde esta madrugada un grupo de pobladores de la comuna decidió tomarse las casas desocupadas del sector para exigir al gobierno una solución a su problema habitacional, ya que muchas de ellas no tienen un lugar donde vivir. Nosotros aquí nos tomamos las casas que están desocupadas porque no tenemos donde estar, aquí hay familias que son allegados, arrendatarios, y tomamos la decisión de venirnos a tomar las casas para que el Servio nos dé una solución habitacional. Llevamos alrededor de tres a cuatro años postulando para viviendas con ahorro y no hemos sido escuchados y nuestras ejes se han echado para atrás y siempre hay un problema y no hemos podido postular. La situación causó bastante preocupación en los dueños de las viviendas, quienes recibieron las llaves de sus nuevos hogares de manos del propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquina. Pero aún no pueden vivir en ellas, ya que la empresa a cargo de los trabajos no subsana las observaciones realizadas por los propietarios, por lo cual exigen una pronta respuesta ya que temen perder sus hogares producto de futuras tomas. La empresa constructora junto a la EGIS nos hizo entrega de un documento donde había que revisar la casa. Para anotar los detalles ahí era un acta de entrega. La empresa solicitó un plazo de 20 días para poder sacar los detalles que las viviendas tenían. En el caso particular encontré detalles, por ejemplo, las bajadas y canaletas de agua lluvia no están instaladas y la empresa ha sido un plazo de 20 días para hacer esos trabajos. Y en ese plazo, de los 20 días, ¿cierto?, empiezan estos llamados telefónicos por distintas vías que un grupo de personas estaría tomando vivienda acá. En el lugar se hizo presente carabineros para controlar la situación y evitar enfrentamientos entre los dueños y los ocupantes. El día de ayer, en hora de la noche, se recibió un llamado telefónico, estarían, ¿cierto?, denunciando lo que usted menciona. Se concurrió acá al lugar, se efectuaron rondas periódicas durante la noche con la finalidad de detectar algún tipo de situación anómala que ocurriera acá en la población. Al igual, ¿cierto?, que el día de hoy, durante todo el día, hemos mantenido una presencia policial efectiva y permanente con el fin de evitar, ¿cierto?, alguna alteración al orden público por la situación puntual que ocurre acá en la población La Peñado. También llegó personal de Sergio para hacer un catastro de la situación y así poder tomar las medidas que correspondan, pese a que los ocupantes amenazaron con llegar hasta las últimas consecuencias si no se le entrega una solución a su falta de vivienda.